Si estás buscando un libro para estudiar econometría a nivel avanzado de grado o para máster, seguramente te interesará consultar Econometrics de Fumio Hayashi. Se trata de un manual muy recomendable para conseguir una base sólida de econometría. A lo largo de sus 10 capítulos, Hayashi repasa de una manera muy transparente herramientas tan importantes como el estimador de mínimos cuadrados para el modelo de regresión lineal, así como modelos no lineales, técnicas para el análisis de datos de panel o para series temporales, valiéndose del álgebra lineal. Y si tienes a un amigo que está estudiando econometría, etiquétale, que esto seguro que le interesa.